¡Oh! En que vengo a saludarte Agarra el cuchillo, Evelyn Todos con gusto Y placer a felices Está llorando El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la vida del bautismo Cantaron los ruiseñores No, 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 no Levantate más de marrano Mira que ya cuándo es llorando Just like this ¡Bravo! ¡Bravo, muy bebe! ¡Bravo, muy bebe! ¡Bravo, muy bebe! ¡Bravo, muy bebesita! Pégale la chichi, pégale la chichi a la nina. Pégale, píste la chichi, ¿eh? Está chillando. Pégale la chichi, pégale la chichi, pégale la chichi. ¡Gracias! ¡Gracias!